Víctor Nacional Víctor Nacional Para todos los científicos, doctora, vos, señor Que recuerda que yo a ti me adoraba Y que te amaba por todo el corazón Que recuerda que yo a ti me adoraba Y que te amaba por todo el corazón Y hasta recuerdo que tú a mí me juraste, que me darías linda la ilusión Y hasta recuerdo que tú a mí me juraste, que me darías linda la ilusión No llores nena, no derrame tu ya, porque a tu hombre si te quiere a ti No llores nena, no derrame tu ya, porque a tu hombre si te quiere a ti No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí No me quisiste, porque soy pobrecito, pero algún día te acordarán de mí